Aunque ya lo hacían, el esfuerzo con los familiares que buscan a personas desaparecidas será mayor. El equipo que la Procuraduría de Derechos Humanos dispondrá será un vehículo en donde, dependiendo de la zona de búsqueda, podrán mandar al personal necesario. Psicólogos, abogados, asesores. Así lo asegura Vicente Esqueda, titular del organismo, asegurando que él mismo irá a estos lugares. Desafortunadamente, y también debo decirlo, esta situación de la pandemia ha complicado muchas cosas. Y yo, por ejemplo, ya platiqué con Héctor Díaz, el comisionado estatal de búsqueda, ya tenemos un acuerdo verbal en donde vamos a estarlo acompañando. Recientemente, la comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, informó que Guanajuato tiene tres de los seis municipios que concentran el mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas durante 2020. Se trata de Salvatierra, Acámbaro y Cortázar, cuyos hallazgos representan el 20.24% del total nacional. Sin embargo, los familiares han reportado no una, sino varias veces, la poca presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, la falta de protocolos de la Fiscalía General del Estado, e incluso han presentado quejas en contra de la Comisión Estatal de Búsqueda. Yo ahora, mi compromiso es muy claro, donde incluso yo estaré asistiendo a estas desafortunadas búsquedas de familiares, de algunas de las personas. Es algo en lo que yo quiero estar presente. No es una tarea que le corresponda ir en las búsquedas, pero creo que la tarea de la Procuraduría es estar cerca de las víctimas o de quien se considere víctima. Y en ese sentido, es la razón por la que la Procuraduría, como institución no Vicente, la Procuraduría, estará acompañando estos recorridos. Sí, sí estoy al tanto, sí, sí estoy consciente y sí se les está dando sí. Aunque por ahora el compromiso es solo verbal, se espera establecer acuerdos con la Comisión Estatal de Búsqueda, pero sobre todo con los 12 colectivos en Guanajuato que buscan a sus seres queridos. ¡Gracias!